Nathanael Cano vive caída y se hace meme, el cantante de corridos tumbados se presentó en el palenque de la feria de San Marcos, esto ante miles de personas, generando que el momento fuera grabado por todos. Sobre todo el instante donde Nathanael se cae al suelo, pues como se puede ver y se menciona en bastantes relatos, el cantante se encontraba perfectamente hasta que se tropieza con parte del equipo de sonido y va a parar al suelo, tomando su pequeño momento antes de reponerse, bromeando de lo sucedido con todo el público. Si bien mucha gente se encontraba más que preocupada ante el estado de Nathanael, el cantante se levantó para continuar con el espectáculo sin ninguna otra intromisión, ni tampoco luciendo herido, dando a conocer poco más tarde que se encontraba perfectamente, esto a pesar del tropiezo. Sin embargo, como suele pasar con algunos otros artistas, al momento de la caída, si bien muchos se preocuparon, en internet se dio la gran magia, la creación de memes, pues tanto videos como imágenes se empezaron a compartir respecto con esta misma caída. Generando así la risa de millones de personas, y es que sin duda Nathanael se encuentra en un momento bastante alto en su carrera, pues además de ser exponente de corridos tumbados, hace poco estrenaría una canción con la llamada princesa del pop latino, Belinda, 300 noches, un tema que sin duda encantaría a todos sus fans. Generando así la risa de millones de personas.